Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Roberto Cortés, soy el director de la Escuela Marcela Paz, que hoy día es la anfitriona de este lindo encuentro humano y de ideas, y de proyectos también. Nuestra escuela, nuestra humilde escuela, decimos nosotros, es una escuela pequeña, pero con aire de grande. Estamos trabajando por transformarnos en una escuela de calidad que se dignifique para los niños de nuestro entorno, que es un entorno de vulnerabilidad, una verdadera oportunidad de cambio y de progreso personal, ¿no es cierto? Y en la medida que hay progreso personal, hay progreso colectivo. Este empeño es el que nos mueve a todos los que somos parte de la comunidad. Así que a nombre de los niños y niñas de nuestra escuela, de nuestros padres apoderados, de nuestro personal, les damos la más cordial bienvenida. Quiero decirles que estamos muy contentos de que este evento se realice en nuestra escuela. Es, de cierta forma, un reconocimiento a estas escuelas humildes de barrio que muchas veces, ¿no es cierto?, pasan inadvertidas en el trabajo que desarrollan. Además, estamos orgullosos de ser quienes los reciben. Por eso hemos preparado ahí algún pequeño atención, así que los que quieren después pasar acá a través de un cafecito o un té, lo hicimos con mucho cariño para ustedes. Nuevamente, gracias a la Universidad Abierta, con quien coordinamos esta actividad, y a todos los participantes y los conferencistas. Muy bienvenidos a nuestra escuela, Marcela Paz. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Quiero también dar más bienvenidas. Especialmente darles un saludo en nombre del alcalde, Daniel Jadue, y el director de la Universidad Abierta de Recoleta, Rodríguez Hurtado. Quiero contarles que este conversatorio que hoy estamos casi en los confines de Recoleta, un poquito más allá cambia la comuna, es parte de un ciclo que se llama Memorias Contingentes, que realizamos en forma mensual en la Universidad Abierta de Recoleta, a propósito de los 50 años del golpe de Estado. Lo que hacemos es tomar una vez al mes un tema relevante y organizar conversatorios desde la mirada de la academia, los movimientos sociales, los activismos. Es así como en marzo hablamos sobre luchas de mujeres, en la población Angela Davis, en abril, bueno, el arte y la cultura, la unidad popular, y así. Hoy nuestro tema es recursos mineros de Chile, a propósito que el 11 de julio de 1971 se nacionaliza el cobre en Chile durante el gobierno de Salvador Allende. Contarles que estamos contentos de estar aquí, que tenemos un gran programa en la Universidad Abierta de Recoleta a propósito de los 50 años, y que los invitamos a estar atentos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web porque viene un gran congreso, una gran semana de la democracia, la primera semana de septiembre, con un seminario internacional también. Así que vamos preparando los ojos y los oídos para el pensamiento crítico y para el compartir en comunidad en esta importante conmemoración. Así que quiero saludar, obviamente, a nuestro panel, que lo vamos a presentar después, porque quiero presentarles especialmente a quien va a moderar esta actividad, que es el profesor Rolando Álvarez. Él es historiador y es director del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago. Hoy va a guiar esta conversación y va a presentarles, obviamente, a cada uno de nuestros invitados de hoy. Así que les voy a dejar un gran abrazo. Les voy a recordar que deben hablar con el micrófono porque estamos registrando. Así también, cuando demos espacio a las preguntas, es necesario usar el micrófono y que vamos a compartir posteriormente este registro audiovisual por distintos canales para que pueda expandirse este conversatorio y que no temo a decir que es único. No había visto un precedente de esta manera. Así que los voy a dejar con el profesor Rolando Álvarez y les pido un aplauso para todos, para nuestro panel de hoy y para los vecinos y vecinas que hoy día nos acompañan ya en la escuela que nos acoge. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Darles una bienvenida a este ciclo de memorias contingentes destinado al tema de los recursos mineros. Darles las gracias al director de la Escuela Escritora Marcela Paz por acogernos a esta actividad. Y bueno, como se ha señalado, esta mesa está organizada en conjunto por el Senda, representado aquí por Manuel Risco y por la Universidad en la Universidad Abierta de Recoleta. Bueno, como se señaló acá, el objetivo de esta conversación es recordar el significado histórico que tuvo el proceso de nacionalización del cobre, que fue un proyecto de ley que presentó el gobierno, el presidente Salvador Allende, en diciembre de 1970, a los pocos meses, poco antes de los dos meses de haber asumido como presidente, y que se aprobó en el Parlamento de manera unánime en el mes de julio de 1971, hace ya más de 49 años, casi exactamente. Entonces, para eso tenemos un panel muy variopinto, como se señaló acá, con especialistas, con testigos, con dirigentes sindicales y con especialistas. Voy a proceder a presentarla. Primero tenemos a mi extrema izquierda, a doña Ana Lamas, que es la presidenta de la Confederación de Trabajadores del Cobre, ella nacida en el campamento minero del Salvador, donde está su padre, fue trabajador de la minería, es trabajador de la minería, y ella se inició como dirigente sindical en el año 2006, siendo presidenta del sindicato de la clínica San Lorenzo del Salvador. Por lo tanto, nos va a hablar en su condición de dirigente sindical y de conocedora de estos temas. Tengo aquí a mi lado, tengo el honor de presentar a don Manuel Riesco, cofundador y vicepresidente del Senda, el Centro de Estudio Nacional de Desarrollo Alternativo, el ingeniero, economista, formado en la Unión Soviética, y es un amplio conocedor de estos temas de la minería y también como un conocedor partícipe de aquella época también, que fue aprobado. También tengo el honor de presentar a Miguel Soto, coordinador del Movimiento Un Litio para Chile. Él es un, ¿cómo decirlo? una persona con una amplia experiencia en el mundo sindical, partió como dirigente sindical en el año 1965, en lo que era, en ese tiempo, la Sociedad Química y Minera de Chile, actual SQM, en Talcahuano, fue dirigente en la central única de trabajadores, fue, para los tiempos del golpe, fue detenido por carabineros, relegado y torturado en la isla Kiriquina, preso un año, luego fue dirigente en el proceso de reconstrucción del Movimiento Sindical, de la Coordinadora Nacional Sindical en Concepción, en paralelo ha sido dirigente de la Contramed, años después fue electo secretario general de la CUT en Concepción, en 1990, presidente nacional de la Contramed, cargo que ejercía hasta el año 2008, además ha sido cargo dirigente nacional de la CUT, etcétera. Y en el año 2016, más reciente, estuvo en la conformación del Movimiento Un Litio para Chile, donde fue nombrado Coordinador Nacional del Movimiento. Y por último, pero no menos importante, tengo el honor de presentar a mi colega de la universidad, a Marcela Vera, directora del Instituto de Gobiernos Locales de la Universidad Abierta Recoleta y docente de la Facultad de Administración y Economía de la USACH. Ella es economista, igual que Manuel, estudió en España, ella tiene diversas formaciones académicas en esto, actualmente está cursando su doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Chile. Y es profesora, como les decía, de la Facultad de Economía y Administración de la USACH. Ella es vocera en Economía en la Universidad de Santiago, consultora de la Nación Unida en Paz y Gornabilidad. Es decir, bueno, un aplauso para... En resumen, como les decía al principio, aquí tenemos una mesa muy variada, con distintas experiencias, distintas especialidades que nos convocan para conversar sobre esta materia. Les voy a explicar cómo va a ser la modalidad para desarrollar este coloquio. Yo les voy a ir haciendo preguntas a la mesa y ellos tienen una cantidad de minutos limitados para contestar, para evitarnos, digamos, una cosa muy extensa. Y luego que se acabe la batería de preguntas que yo traje, vamos a dar la palabra a ustedes para que ustedes también puedan hacer preguntas a propósito de las intervenciones y de los comentarios que hagan los integrantes de nuestra mesa. Esa es la modalidad. Y bueno, para partir, la primera pregunta... las preguntas como son cinco, vamos a partir de aquí para allá y luego la segunda al revés y así, para que sea más democrático el trasvasaje de preguntas. Esa es la primera pregunta y vamos a partir primero con Manuel en este orden. Según la experiencia suya, ¿cuál es el significado histórico de la nacionalización del cobre en 1971? Muchas gracias por la pregunta. Señor director de la escuela que nos recibe y tenemos un honor para nosotros estar acá en el colegio Marcela Paz de Recoleta, en los confines de Recoleta. Y por favor agradezca a toda la comunidad por habernos acogido. A nombre de Senda quiero agradecer también a la Universidad Abierta de Recoleta por esta iniciativa, por haber organizado esto y por estar aquí presente también en este panel. Quiero saludar a nuestro conductor y también a mis queridos compañeros importantísimos dirigentes sindicales del país. Y quiero decir que hemos tenido para nosotros el honor también y el agrado de trabajar muy estrechamente con la Confederación de Trabajadores del Cobre y con y con el movimiento digamos por la recuperación de las riquezas y con particularmente con el compañero Miguel desde hace muchos años con él. En el caso del tiempo reciente trabajamos juntos con ellos como Senda en la presentación de una de las mociones para renacionalizar el cobre que recibió más de 15.000 o 17.000 firmas digamos populares otra iniciativa en la misma dirección recibió yo creo que cerca de 30.000 firmas y se discutió este tema en la convención la economista Marcela Vera tuvo un papel muy importante asesorando a los convencionales allí y yo quiero hacer un saludo un homenaje a las y los 64 convencionales que votaron por renacionalizar el cobre esa votación fue lejos abrumadoramente mayoritaria pero claro para que fuera aprobada en la convención el texto de la propuesta de la convención necesitaba algo así como 108 votos digamos y sacó bueno 64 pero para que se hagan una idea los que votaron en contra fueron 40 y tanto o sea fue realmente una votación muy muy amplia ahora yo quiero decir también que fue un orgullo de que en esa votación las figuras más digamoslo así respetadas de la convención votaron favorablemente esto particularmente yo me quiero referir a la presidenta de la convención la doctora Elisa Loncón ella votó a favor de nacionalizar el cobre la señora Machi Lincolnao también votó a favor de esto pero muchos convencionales de centro no sé si alguno de derecha pero no estoy seguro pero votaron también a favor en cambio yo debo decir que lamentablemente fuerzas que de las cuales que forman parte de la alianza actual de gobierno o votaron en contra o se retiraron de la sala algunas de ellas ahora en cambio las las fuerzas por decirlo así o las personalidades más pintorescas digamoslo así de la convención más criticadas de la convención no se equivocaron en esto votaron a favor en cambio otras personalidades no es cierto que tenían gran vocería en fin se corrieron y no votaron a favor y hay que decir y yo lamento tener que decirlo acá es que el gobierno presionó en la dirección de que se retiraran de la sala esa es la verdad de las cosas o que se obtuvieran o que votaran en contra ahora yo no quiero poner el énfasis en ello digamos yo creo que fue un error muy grave yo tengo la impresión que en el rechazo de la de la de la convención de la propuesta de la convención digamos el hecho que se hayan escabullido los problemas principales y si bien la convención la propuesta de la convención digamos permitió por decirlo así facilitar permitía facilitar la renacionalización porque lo dejaba a una ley ¿no es cierto? que tenía un corum de mayoría entonces por lo tanto era facilitaba las cosas pero sin embargo no se pronunció como si lo hizo el congreso en 1971 en una actitud patriótica y con un gobierno que se demoró fíjate fueron 57 días nosotros los contamos pero a mí me me agrada que tú digas eso lo recuerdes el gobierno del presidente Allende asumió el 4 de noviembre bueno y me parece que el 27 de digamos de diciembre estaba presentada una completa reforma constitucional para la medida más importante que se ha tomado nunca por parte del Estado en términos de transformación junto con la reforma agraria bueno y y bueno esta cosa estaba lista se demoraron 57 días la presentaron y fue aprobada unánimemente por el Parlamento por todas las fuerzas políticas hay que decir que algunas se retiraron de la sala también en aquella oportunidad pero el que se retiraran de la sala no le quitaba porque se votaba por los que votaban digamos yo lo sabía entonces y por lo tanto se sumaban a la unanimidad entonces fue una decisión patriótica tú preguntabas cuál es el significado de esto a mi juicio el significado yo lo quiero mirar desde dos ángulos es sin duda como dijo el presidente Allende la segunda independencia de Chile es sin duda la medida más importante desde el punto de vista de la economía lejos como sigue siéndolo y lo otro que es extremadamente importante es la elección política que significa y la elección política que significa es que cuando hay gobiernos que son elegidos para hacer los cambios tienen que hacer los cambios pues si no hacen los cambios el pueblo qué es lo que hace dice estos son iguales a los otros pues si por algo lo elegimos lo elegimos para que hicieran los cambios no por su linda cara ni por esto ni por la edad que tenían no, no, no lo eligieron para que hicieran los cambios entonces si los cambios no se hacen qué es lo que qué es lo que produce en el pueblo es una desafección con todo el sistema democrático entonces es gravísimo eso gravísimo en cambio cuál fue el efecto de la nacionalización del cobre respecto del sistema democrático chileno el respeto del mundo entero porque Chile fue el primer país que efectivamente logró hacer una auténtica revolución por procedimientos democráticos y legales impecables y eso es lo que está detrás del prestigio de quien condujo esto y quien se inmoló en aras de la lealtad a su pueblo y de su pueblo como lo dijo él que fue el presidente Salvador Allende entonces yo creo que el significado histórico principal es ese yo no sé si puedo decir ahora dos o tres cifras para explicar por qué sigue siendo o prefieres que sigamos sigamos exacto muchas gracias muchas gracias Manuel que precisas palabras quiero marcar algunos énfasis respecto de lo que acaba de comentar Manuel Riesco en torno al proyecto que defendió el presidente Salvador Allende en efecto él tenía una concepción política ideológica respecto de lo que estaba ocurriendo acá en Chile y su concepción tenía que ver con que con primero caracterizar que existía un capitalismo y que ese capitalismo era imperialista que además se constituía por monopolios que a su vez despojaban a la gran mayoría de los bienes pero también de las riquezas enormes que tenía el país así entonces definía que la principal riqueza era el cobre y todos sus minerales no solo el cobre y de hecho los resguardó constitucionalmente en segundo término también observaba que eso ocurría en el sistema bancario dado que en el sistema bancario habían 16 bancos privados entonces estos bancos no le prestaban dinero a las grandes mayorías y si se los prestaban se los prestaban a una alta tasa de interés impidiéndole desarrollar cualquier proyecto propio esa condición entonces de monopolio que existían todos los sectores productivos le permitió al presidente comprender el nivel de importancia que tenía la redistribución de la propiedad si es que querías redistribuir los recursos y la riqueza hoy en Chile vemos que la desigualdad tiene ya una cara en donde ya es impresentable para cualquier país del mundo sobre todo aquellos que se dicen democráticos tenemos una acumulación de la riqueza que ya es incluso incomparable respecto de lo que ocurre en los otros lugares del mundo porque la gran cifra la que más se conoce es que el 1% tiene el 33% de la riqueza pero cuando eso lo llevamos al 0.1 o al 0.01 ya entonces estamos hablando de como 1300 personas concentran la gran mayoría de la riqueza incluso el 98% del patrimonio empresarial entonces cuando hablan de políticas empresariales en realidad lo que tenemos es una enorme concentración y por eso el presidente dice cuál de todos los sectores productivos porque hacen un análisis sectorial es el más importante para Chile de dónde podemos obtener la mayor cantidad de renta no podemos nacionalizar inmediatamente todo sin embargo igual hizo una ruta para nacionalizar lo más importante y en ese sentido entonces lo primero fue el cobre había un contexto político en ese entonces y ese contexto que surgió desde el 39 en adelante con la fundación de la Corfo y por cierto con la primera chilenización y después con la nacionalización pactada generó un ambiente sobre todo en el mundo de los trabajadores y en el pueblo respecto de la importancia de la nacionalización esto no sólo fue ya en la década de los 70 una posición de la elite sino que nació también del conjunto de luchas que se fueron acumulando hasta llegar a ese momento de conciencia es ahí entonces cuando el presidente en su discurso precisamente en el que comentaban que había ocurrido a finales de 1970 plantean que la nacionalización pactada había sido un fracaso y eso normalmente a nosotros en los libros de historia nunca nadie nos lo enseña siempre uno piensa como que esto fue acumulativo y todo lo anterior fue bueno y porque el presidente planteó que fue nefasto les voy a leer la cita del discurso quiero que el pueblo sepa que el teniente vale decir que NACOT que era la empresa transnacional estadounidense que estaba explotando el teniente en ese momento antes de los pactos era propietaria del 100% de las acciones del mineral y las utilidades que retiraban representaban sólo el 17,4% después del pacto habiendo entregado el 51% de las acciones o sea más de la mitad de la empresa ellos entonces siendo propietarias sólo del 49% y habiendo recibido en cambio el 56% de las utilidades correspondientes a la explotación del mineral o sea de 17 subieron a 56 y después tenían la mitad ahí hubo un hecho que permitió al presidente darse cuenta que tenía que generar un salto un salto cualitativo para poder capturar todas las rentas y no sólo capturar una pequeña parte o la parte mayoritaria en segundo término planteaba lo mismo de Anaconda Anaconda era la otra empresa que explotaba el cobre en ese momento y entonces así él decía que Anaconda en 1969 obtuvo utilidades en la escala mundial de 99 millones de dólares de esas utilidades 79% vale decir el 80% las obtuvo de Chile imagínense el 80% de todas las utilidades que tenía Anaconda del mundo las obtenía gracias a nuestro país sin embargo en Chile sólo había invertido el 16% de las inversiones que posee a escala mundial es decir el 16% de sus inversiones le daban el 80% de sus utilidades dijo caramba que buen negocio a la Anaconda invertir su dinero en Chile era un desfalco un despojo enorme ese despojo si uno lo lleva a cifras comparativas es mucho mayor ahora es mucho mayor espero que las siguientes preguntas vayan en ese sentido entonces el presidente sitúa la discusión donde corresponde es decir no vamos a seguir permitiendo el lucro esto se tiene que nacionalizar y las rentas tienen que ir para entonces la dignidad de los pueblos por eso se conmemoria el día de la dignidad y también de la solidaridad dice y ocurre que en ese momento suceda un terremoto en Chile es el mismo día del anuncio de la nacionalización y por tanto decreta este día 11 de julio el día de la dignidad y la solidaridad la dignidad entonces para que se utilizaran esos recursos para diversificar productivamente el país en primer lugar en segundo lugar para industrializar el presidente tenía muy claro el objetivo de industrialización pero a diferencia de lo que podemos observar en los discursos incluso lamentablemente progresistas en nuestro país es que hoy día se dice es importante industrializar es importante generar valor agregado pero no se habla nada respecto de quién será el dueño de esa industria no se dice nada respecto de quién va a recibir la rentabilidad de ese valor agregado esa industria tiene que estar en manos del Estado si queremos que sea en beneficio de todos si no nuevamente va a seguir acumulándose en ese 0,01% de la población muchas gracias primero que nada buenas noches un gusto estar aquí gracias por la invitación y refiriéndome a la pregunta yo quiero hacerlo desde el punto de vista de lo que soy digamos desde el punto de vista de los trabajadores y sin lugar a duda esa fue para los trabajadores la culminación de una larga historia de luchas que empieza mucho antes de la Corfo de los gobiernos populares empieza en el norte precisamente en la zona del Salitre con seguramente el hombre más importante del movimiento sindical chileno que es Emilio Recavarre que ya planteaba las situaciones de nacionalizar esas riquezas que se estaban explotando en la planta y que después fueron transcurriendo en el tiempo en los procesos que se desarrollaban Elías Laferte por ahí por el año cincuenta y tantos presentación ya de la nacionalización del COVID pero viene acompañado precisamente de un trabajo que se desarrollaba desde el punto de vista del movimiento sindical que había logrado en 1952 constituir tal vez la organización más importante en la historia de Chile que es la central única de trabajadores y que precisamente tenía la capacidad de aglutinar el movimiento sindical organizado que nunca fue más allá del 36% en términos de la época más esplendorosa de sindicalización en este país pero era un 36% que había logrado conquistar dentro de su trabajo desde el punto de vista de formación sindical una legislación de las más avanzadas en América Latina y con una organización estructurada del punto de vista de clase que hacía precisamente que se transformara en una escuela del movimiento sindical latinoamericano a través de los procesos que se fueron generando pero no solo aglutinó trabajadores fue capaz en su complemento de trabajar con los estudiantes de trabajar con los pobladores precisamente con un movimiento sindical muy importante y crear un proyecto de sociedad que hizo suyo precisamente el gobierno de Salvador Allende y que era gran parte de su programa y de ahí entonces que para mí lo más significativo de ese 11 de julio precisamente que tiene que ver con la dignidad pero tiene que ver con el inmenso trabajo que se desarrolló desde el punto de vista organizacional en un movimiento sindical que obviamente tenía características bastante distintas a las que tenemos hoy día y no es por casualidad digamos que hoy día tengamos un movimiento sindical de esta naturaleza es precisamente porque el capital se da cuenta que su enemigo principal del punto de vista de la construcción de una sociedad distinta está con aquellos que tienen capacidad de organizarse por lo tanto lo que hizo y todo el mundo puede dar fe de eso es la destrucción posterior de lo que fue el movimiento sindical chileno para transformarlo en un movimiento sindical hoy día que empieza a luchar recién en algunos aspectos con condiciones que ya se implementaron a partir de los años setenta con el gobierno de Salvador Allende entre ellos cuando discutimos en este país la negociación ramal y algunos empiezan a discutir sobre el tema como que si nunca hubiera existido en este país y en esa época existió digamos no de la misma forma tal vez en que estaba plasmado o que se pretende generar pero en una condición a través de un tripartismo que era un tripartismo de realidad donde efectivamente el movimiento sindical en los otros dos actores estaba en las condiciones que podía colocar la posición de los trabajadores en igualdad de condiciones para la discusión ahí se crearon las cajas de compensación ahí se creó todo lo que tenía que ver con la ley de seguridad digamos las mutuales la aplicación de eso y las negociaciones y los tarifados ramales que se desarrollaron por lo tanto cuando alguien nos pregunta generalmente a personas como uno digamos que tiene una larga yo soy un afortunado de la vida ¿no? me siento muy contento de lo que he vivido y la verdad que ya son un tiempo bastante largo y en ese aspecto lo que uno siempre rememora es lo que éramos capaces de soñar en esa época y lo que la felicidad que con ese anuncio del presidente Allende se plasmó en toda la sociedad chileña y precisamente de los más desposeídos precisamente de la gente que más necesidades tenía y que por lo tanto vio con ilusión que era posible alcanzar las aspiraciones de largas luchas de largos sacrificios y de largos esfuerzos del movimiento sindical en esa época para mí eso tiene un significado muy particular y eso hace digamos que estas generaciones de esa época hoy día tengamos que seguir en lo mismo porque nos encontramos con la situación paradojal que efectivamente lo que se conserva es lo que hoy día es Codelco y que fue disminuyendo cuando en esa oportunidad era todo el cobre de Chile y hoy día discutimos yo tengo que decir venía corriendo porque estaba en una reunión con Jaime Pérez de Arce porque hoy día al interior de este gobierno existen gente que precisamente lo que quiere hacer es que se siga manteniendo la misma condición y por lo tanto que cobre siga siendo exportado en forma de concentrados y quieren liquidar definitivamente un proyecto que es casi único en el mundo que es en AMI que es donde se proyecta digamos la posibilidad de que los pequeños y medianos mineros puedan efectivamente desarrollar su trabajo en condiciones y esa es la finalidad que tiene hoy día cuando gente como el subsecretario de minería que viene de un conglomerado que Manuel lo conoce más que Sesco que tienen la finalidad concreta efectivamente de no querer ningún tipo de desarrollo en esto que este día los trabajadores seguimos planteando como una necesidad fundamental de recuperar una riqueza para la industrialización y la transformación de este país primero saludarlos a todos y todas agradecer la invitación agradecer también a la escuela al director a la universidad abierta de Recoleta por esta invitación que la verdad para nosotros es un honor y es un honor también siempre compartir este panel con los tremendos compañeros que hemos hecho un trabajo en conjunto y aparte que somos compañeros efectivamente de esta tremenda lucha que no ha sido ni fácil ni simple y que efectivamente la Confederación de Trabajadores del Cobre que es una organización político-sindical de la minería que somos los trabajadores subcontratados del sector de la minería los más precarizados del sector bueno y en mi calidad hoy día de presidenta de la organización nosotros desde nuestro inicio y en nuestros pilares fundamentales de la Confederación fue recuperar el cobre para nuestro país ese es uno de nuestros ejes fundacionales y como bien lo decía aquí mi compañero Miguel esa era la conciencia que tenían los trabajadores y la acumulación de fuerza que había y que lo que significaba no solamente para para el gobierno para el pueblo sino que para todos y todos y para el trabajador y para el pueblo en su conjunto que las riquezas tuvieran como el cobre en este caso en manos del Estado y con esa misma conciencia cuando nosotros como trabajadores contratistas del sector nos organizamos tomamos ese legado que para nosotros es un legado histórico y que tiene una tremenda responsabilidad y así mismo nosotros también la hemos asumido en mi calidad también de trabajadora del sector y la condición de dirigente que no es una condición fácil ni simple bien lo decían los compañeros una labor a veces ingrata pero también tenemos que estar en estos espacios poder generar las comprensiones también en nuestros compañeros porque sabemos que hoy día todo lo que ha hecho después de la dictadura y después del golpe cívico-militar la conciencia de nuestro pueblo es muy complejo y para eso es difícil también creemos también respecto al tema de la pregunta que el hito principal y coincidimos plenamente con lo que los compañeros han dicho es uno de los hitos importantes en nuestra historia en nuestro país después de la independencia y creemos también que tenía que ver con la independencia y tiene que ver con la independencia económica que iba a profundizar la independencia política en eso mismo con respecto al tema del manejo de la economía nacional y cómo iba a ir reestructurándose el tema era un recurso fundamental que obviamente iba a ayudar a poder mejorar las condiciones del pueblo en general y la nacionalización como bien también lo decía nuestro compañero tiene que ver con el tema de una acumulación de fuerza y el rol principal que jugaron las y los trabajadores en ese proceso y que empezó años antes como bien lo señalaba el compañero en 1925 con la organización de la FOG y otras organizaciones que obviamente fueron parte de la unidad popular y del arribo del gobierno de nuestro compañero presidente salvador Allende el movimiento obrero y popular la conciencia que tenía fue fundamental en el tema de la identidad de clase que lograban las y los trabajadores y sabíamos perfectamente la estrategia que tenía eso para la riqueza de nuestro país eso compañeros y compañeras gracias muchas gracias Ana se escucha bueno una de las se escucha bien una de las primeras cuestiones importantes para reflexionar tiene que ver algo que señaló Marcela pero queremos ahondar ahora en esta segunda pregunta es que nos puede explicar este Manel sus visiones respecto a la diferencia entre lo que fue el proceso de chilenización que se le llamó así de chilenización de la minería con el proceso de la nacionalización de la minería porque pareciera ser una diferencia semántica pero en realidad una diferencia importante desde el punto de vista económico político y el carácter de la medida entonces queríamos que partieras tú Ana con un poco que nos pudiera ver tu visión respecto a esa diferencia entre chilenización y nacionalización sí bueno en el proceso que cuál señala y que tiene que ver con el tema de la pregunta la chilenización del cobre llevada a cabo durante el gobierno de Frey Montalva implicó que el Estado se hiciera propietario de una parte de las acciones de la gran empresa de la minería es decir permitió que el Estado de Chile ingresar y particularmente una parte del tema del negocio absolutamente controlado y en esa época bien lo señalaba Marcela recién por capitales extranjeros tuvo por objetivo hacerse parte de las ganancias de dicha industria en el tema de la cómo se repartía efectivamente el tema de los principales explotadores en ese minuto que eran las transnacionales y ahí lo que se estableció un mínimo de participación estatal por eso que ahí bueno yo creo que los economistas lo pueden explicar mucho mejor que yo que tiene que ver con el tema de un porcentaje para efectivamente el tema del Estado luego se transformó en un tema mixto como en el teniente que el Estado adquirió el 51% de la propiedad y el negocio seguía siendo privado o sea privado y estatal ya y el tema de la nacionalización del cobre en cambio se lleva a cabo durante el gobierno de nuestro presidente Salvador Allende que permitió que el Estado y de Chile se hiciera cargo en absoluto del tema de los minerales e incluso en el tema de la de la constitución como dato ese plasma que el Estado tiene el dominio absoluto exclusivo inalienable e imprescriptible de todas sus minas nosotros creemos que efectivamente ese es una de las diferencias que absolutamente tiene con el tema de la chinalización con respecto al tema de los recursos y el tema de la renacionalización del cobre y sus recursos naturales bueno yo creo que hay una cuestión que es fundamental de punto de vista de la chilenización y lo que era la nacionalización del punto de vista que como opera ya señaladas cifras la compañera y eso significa repartición de utilidades pero no solo eso sino que la forma de control de la propiedad y eso era bastante especial y yo quiero decir que no sé si afortunadamente o desgraciadamente me tocó vivir también yo trabajaba en otra empresa que se nacionalizó que era el salitre en esa época ya obviamente conocido y bastante desvalorizado respecto a su tenencia pero que eran dueños los norteamericanos la empresa Anglo Lautaro precisamente que era la dueña el estado terminó comprándole el 51% a través de lo que fue la chilenización y tuvimos que enfrentar un conflicto bastante serio en esos años en los años más no recuerdo entre 68 y 69 en términos de que la empresa tenía que despedir para que fuera rentable o viable como le llaman económicamente 500 de los casi 15.000 trabajadores que tenía la sociedad química y minera de Chile y obviamente eso no fue posible producto digamos de la lucha de los trabajadores y de 90 días de huelga que obviamente tenía un alto costo para los trabajadores principalmente en la Pampa en la Pampa efectivamente había alrededor de 40.000 personas que tenían que comer diariamente en las huellas comunes eso obligaba necesariamente a la solidaridad del movimiento sindical y ahí el gran despliegue de la central fue trasladar todos los niños menores de la Pampa Salitrera a los distintos lugares del país a la zona del carbón a la zona de Santiago a los distintos lugares donde esos niños eran alimentados y mantenidos por otros trabajadores en función de la mantención de la huelga pero sí que esa huelga culminó afortunadamente y no fue posible despedir a ninguno de esos 500 trabajadores porque efectivamente la finalidad y mantención era todavía absolutamente rentable si bien no cierto por el Salitre pero sí con los subproductos en esos años como el yodo que era principalmente una de las riquezas que tenía también una alta venta en otro estado y por lo tanto para nosotros el hecho de que el estado controlara el 50% no significaba necesariamente entonces que era el gobierno que tenía que resolver el problema y por lo tanto en ese tiempo si mal no recuerdo el ministro del trabajo Laureano León tuvo que retroceder en su medida precisamente y mantener ese rumbo por lo tanto eso hace la diferencia digamos desde el punto de vista de una situación de mi punto de vista y la otra Si me gustaría dar un contexto antes de la respuesta directa El contexto es el siguiente Los bienes minerales y de hidrocarburos son de los chilenos ¿Ya? El asunto es ¿Quién los explota? Aquí no estamos hablando de la nacionalización del bien sino que estamos hablando de la nacionalización de las empresas que explotan en este caso el cobre ¿Ya? Esa explotación estaba siendo hecha por parte de las empresas extranjeras como les comentaba en el relato Kenacot Anaconda y una más pequeñita que entró casi en el tiempo de Allende Esa explotación dado que estaba siendo hecha por empresas fundamentalmente extranjeras la idea es que el Estado fuera comprando acciones a esas empresas para poder ir aumentando su participación dentro de la empresa que explotaba el cobre ¿Ya? ese proceso primero se llamó entonces chilenización y cuando alcanza una posición importante superior a la mayoritaria entonces se llama nacionalización pactada porque la idea era ir haciéndose cada vez más de la propiedad tomando una posición mayoritaria sin embargo como les comentaba anteriormente eso no fue efectivo en términos del control de las decisiones de la empresa y de todo lo que ocurre al interior de la empresa fue un avance por supuesto que fue un avance es mejor tener eso o no tener nada claro que sí pero uno también tiene que saber que no es suficiente y por eso el horizonte tiene que estar claro en términos de trayectoria para todos y por qué no es suficiente les cuento lo que pasa ahora hoy día en Chile nosotros no tenemos una posición mayoritaria en la explotación del cobre Codelco ya no tiene el 100% como lo tuvo cuando entonces entró incluso cuando estuvo por cierto el gobierno de la unidad popular pero también cuando varios años operó en el gobierno de la dictadura entonces con explotación exclusiva estatal sin embargo esta explotación se va cediendo a los privados y se va cediendo a través de lo que se llamó una ley de concesiones plenas que se hace en dictadura gracias a esa ley es que entonces pueden empezar nuevamente a explotar privados ¿qué es lo que pasa entonces con la explotación privada? que hoy es del 70% 70% privados 30% entonces el Estado ya o sea se llevan la gran parte de la torta ya y el problema entonces es lo siguiente se llevan con cobre oro plata molibdeno tierras raras y todo eso vale mucho más que el cobre entonces ellos pagan con todos esos minerales que se llevan entre medio de la tierra pagan sus costos por tanto los ingresos son iguales a las utilidades que se están llevando en segundo lugar ellos negocian el precio o sea una empresa transnacional negocia con su casa matriz al precio que se va a vender si usted le vende algo a su hijo se lo vende a un precio más barato o más caro ojalá al costo ¿cierto? sí ojalá incluso a veces se lo quiere regalar nomás bueno lo mismo ocurre entre la filial y la empresa matriz casi casi se lo regalan entonces negocian en el mercado de precios futuros en el mercado de futuros negocian a un precio más bajo que el precio de mercado imagínense que el precio de mercado está en 3,8 dólares la libra sin embargo ellos lo negocian a dos tremendo negocio para las mineras pésimo negocio para Chile porque por eso no pagan impuestos reducen impuestos al mismo tiempo la tercera manera en que están eludiendo y evadiendo que hacen una combinación de todas es a través de decir yo te compro esta máquina con esta máquina que me salió súper cara ustedes saben lo que vale un teléfono digamos que este teléfono realmente vale un millón se lo compran y no 50 millones no a mí me costó 50 millones una máquina de alta tecnología claro porque se la compra la casa matriz y acá eso les permite entonces decir uy mis costos subieron mucho ¿qué ocurre cuando pasa eso? nuevamente se reducen las utilidades y pagan menos impuestos entonces lo que estamos viendo es que hay varios mecanismos para que ellos en definitiva por la producción que hacen dejen muy poco para Chile ¿les conviene o no les conviene generar valor agregado? no les conviene ¿por qué no les conviene? porque se lo llevan a sus casas matrices y allá sí le dan valor agregado lo industrializan y nuevamente nos venden a nosotros las mismas cosas pero con valor agregado convertidos ahora sí en teléfono esto tiene cobre esto también tiene cobre no solo los cables tienen cobre las altas tecnologías y sobre todo las tecnologías de punta las tecnologías limpias tienen cobre y por eso hoy día la geopolítica del mundo está enfocada en poder tener control sobre los bienes naturales estratégicos de países subdesarrollados como nosotros eso es lo que el presidente Salvador Allende planteó y con esto voy a cerrar mi intervención porque me extendí mucho es el tema de cómo los pueblos se pueden asimismo liberar de cualquier estructura de dominación a través de la recuperación de la soberanía sobre la explotación recuerden siempre de sus bienes naturales estratégicos es decir sobre el control sobre el dominio de las empresas ojalá en términos del 100% ya aprendimos que eso es lo que más renta nos da a nosotros y permite entonces limitar el despojo entonces en ese sentido el presidente Salvador Allende fue un ejemplo no sólo para Chile porque esto en Chile no había ocurrido sino que para todo el mundo y a través de dos discursos importantísimos uno en la UNTAC y otro en Naciones Unidas para que lo revisen por internet él le dice al mundo tenemos que cada país subdesarrollado recuperar los recursos o los bienes naturales estratégicos en este sentido entonces el presidente da una directriz a nivel global por eso es tan importante la figura de Salvador Allende y por eso es tan importante la nacionalización de los bienes naturales estratégicos sin eso no hay rentas para Chile si no hay rentas para Chile no hay Estado si no hay Estado para Chile no hay cómo garantizar ninguna demanda social ninguna y por otro lado tampoco es posible generar sociedad porque si el Estado deja de tener un rol estratégico deja de tener financiamiento la gente estima que el Estado es legítimo no y entonces ahí nuestras instituciones caen la política cae la corrupción sube ¿verdad? y entonces la gente pierde ese tejido social porque el que articula el tejido social es el Estado ese es un rol institucional entonces para que dimensionen la importancia de la nacionalización de los bienes naturales estratégicos y que en el caso del gobierno de la unidad popular tuvo un carácter global en términos de su incidencia yo quisiera responder tu pregunta de la diferencia entre la chilenización y la nacionalización contando cómo fue la experiencia que a mí me tocó vivir Chile yo entré a la universidad a mediados de los años 60 1966 y del cobre en ese momento en lo que a mí me tocaba ver se hablaba poco y sin embargo efectivamente había existido una demanda del movimiento sindical de la izquierda que habían presentado leyes de nacionalización desde hacía mucho antes pero digamos era un tema que no era no estaba en el primer en la discusión diaria me tocó cuando empezó la reforma universitaria por ejemplo y claro la democratización de las universidades era el tema para nosotros relevante etcétera etcétera era como que pero el cobre ahí estaba bueno sin embargo existía en el país aquí lo ha relatado en parte Miguel un movimiento popular en ascenso muy fuerte que iba empujando las cosas por distintas partes ya les he contado en el caso de los estudiantes por ejemplo estaba la reforma universitaria esta huelga que él acaba de contar entre los mineros del cobre los profesores por ejemplo hicieron una huelga muy grande en ese en ese periodo en fin y empezaron a presentarse signos de cambio muy importante en el país esto se acentuaba por la situación de América Latina tras la victoria de la revolución cubana que había sido en 1959 a fines de la década del 50 bueno y la el cambio tuvo en Chile dos fases muy importantes y yo creo que así hay que verlo la primera fase de la transformación de Chile que se provocó en esa época gracias a la movilización popular fue conducida por la democracia cristiana por el partido democracia cristiano y la consigna del partido democracia cristiano era que quería hacer una revolución una revolución en libertad de paso fíjense ustedes que el que inventó esa consigna fue quien fue después el padre de la reforma agraria y ministro del presidente Allende Jackson Choll que era un joven que había estado en la reforma agraria de Cuba era un joven democracia cristiano que lo mandaron para allá por la Cepal no sé qué bueno llegó acá inspirado en eso y planteó esta consigna de la revolución en libertad él fue el gestor de esto bueno de la consigna bueno pero lo que les quiero decir es que imagínese usted un gobierno de centro por decirlo así pero sin embargo que se proponía hacer una revolución ahora al avanzar este proceso se va radicalizando ahora fíjense ustedes que el gobierno de Eduardo Sraimontalba ganó por una mayoría muy grande sacó una mayoría parlamentaria gigantesca la derecha conservadora y liberal fueron barridos del parlamento quedaron en senadores que no eligieron ninguno en la elección de 1965 y en diputados eligieron muy poco y la gran mayoría del parlamento era una un parlamento con en que su planteamiento era la revolución en libertad en ese momento que tenían la mayoría de los democracias cristianos bueno sin y la cosa clave en eso fue el campesinado además el gran historiador de la revolución francesa Zubul él dice que todas las grandes revoluciones tienen una característica que es la primera vez que el campesinado se une a los trabajadores de las ciudades pero masivamente ingresa a las revoluciones ahora eso es lo que ocurrió a partir de mediados de los años 60 bueno pero las revoluciones que son producidas por estas irrupciones populares que se producen digamos periódicamente porque el pueblo digamos es muy paciente ¿no es cierto? pero cada tanto pierde la paciencia en Chile ha perdido la paciencia cada 10 años en promedio a lo largo de un siglo bueno y el asunto es que digamos es como se conduce a las revoluciones pues como se conduce la política en los tiempos de revolución ahora ¿qué es lo que hizo el gobierno de Frey? el gobierno de Frey digámoslo con franqueza se asustó con este asunto y en la postrimería del gobierno de Frey más bien era un freno que un impulso al cambio de esto se dio cuenta el propio partido del presidente y el candidato que llevó en la elección de 1970 Raúl Miro Tomich tenía un programa muy parecido al de Salvador Allende muy parecido por ejemplo planteaba la nacionalización del cobre la nacionalización ahora planteaba apurar la reforma agraria era realmente un programa muy parecido el presidente entonces el partido del presidente se dio cuenta pero el gobierno no el gobierno por decirlo así seguía como pudiéramos decir en un lenguaje digamos inadeguado pero tirando para la cola ahora qué es lo que pasó mire yo recuerdo en yo estaba en la escuela de ingeniería y un día nos piden organizar un foro porque el gobierno había presentado esta ley de la chilenización bueno y se dio el foro y yo recuerdo que llegó un representante del gobierno a defender la chilenización y llegó el entonces joven diputado que era ingeniero también Jorge Insunza a defender el planteamiento de la izquierda de Allende del frape en ese momento de los comunistas de los socialistas que era la nacionalización y por qué digamos había que nacionalizar y ese era el paso que había que dar y etcétera y dar argumentos en fin bueno yo me acuerdo el impacto que nos produjo como estudiantes un tema que como les digo hasta dos años antes ni siquiera nos habíamos preocupado del asunto del cobre pero sin embargo en ese panel mire estaba toda la escuela ahí bueno y claramente a todos nos quedó claro de que la posición de Jorge Insunza era la justa ahora qué es lo que pasó en la elección de 1970 el partido del presidente del candidato Radomir Otovich salió tercero en cambio el que ganó por la estrechísima mayoría al candidato de derecho fue Salvador Allende y la unidad popular pero lo que les quiero decir digamos con esto es que el tema principal es un tema político la diferencia entre la chilenización y la nacionalización es un tema político en otras palabras la nacionalización fue la consigna adecuada para el momento que vivía en ese momento la sociedad chilena que era un momento de cambio de indignación popular de deseos del pueblo de terminar con el natifundio terminar con la explotación de los yanquis sobre el cobre etcétera y para conducir eso no se puede tirar para la cola pues hay que hacer las cosas que hay que hacer pues entonces ¿por qué yo planteo estas cosas? porque nosotros estamos viviendo en este momento un periodo de intensa participación del pueblo en política el problema es la conducción de eso pues porque cuando usted tiene un periodo de alta participación del pueblo en política no puede tirar para la cola pues tiene que echarle para adelante pues eso es lo que hay que hacer pero no a tontas y a locas sino que lo que hay que hacer es tomar las reformas necesarias pero esas hacerlas pues y decir que si no las va a hacer lo van a sacar con los pies por delante como dijo el presidente es decir hay que tener decisión política y eso es la diferencia entre la chilenización y la nacionalización esa es la verdad de las cosas ahora muchas gracias por la respuesta quiero preguntarle inmediatamente Manuel que nos puedan contar algo se adelantó también acá respecto a como este proceso fue retrotraído involucionó durante el periodo de la dictadura militar durante la dictadura militar el año hacia fines los 70 principios de los 80 siendo ministro de minería José Piñera Echeñique ya se imaginan quien es el hermano del presidente Piñera él elaboró o encabezó un proceso de elaborar una ley minera que tuvo efectos muy importantes sobre la posesión de la riqueza minera en manos del Estado entonces de eso les quiero preguntar a la mesa que nos puedan contar de qué se trató eso y cuáles fueron los efectos más de largo plazo efectivamente es como tú dices la dictadura por presión fundamentalmente del ejército hay que decirlo no echó para atrás la nacionalización echó para atrás muchas cosas violó todas las leyes menos las dos principales del periodo de la unidad popular y del del periodo de la abogacía cristiana que fueron la reforma agraria y la nacionalización del pobre trataron y hicieron todo lo posible por deformarla por achicarla por esto por el otro pero no pudieron echarlas para atrás fueron reformas irreversibles las dos en la reforma agraria por ejemplo el 40% de las tierras fueron asignadas a los campesinos después se las quitaron se las quitaron porque les daban crédito y después les cobraban los créditos no les dan nuevos créditos en fin le han perdido los campesinos mucha tierra pero hay muchos campesinos que todavía mantienen su tierra de ese periodo la nacionalización del pobre hasta el día de hoy está el párrafo famoso ¿no es cierto? de la el dominio exclusivo del estado con todas las características que tiene está en la constitución está también en el otro proyecto este que aprobaron ahora el mismo párrafo lo mantuvieron estaba en el proyecto de la convención por supuesto el mismo párrafo ahora el asunto digamos en 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 esta cuestión es que como se ha desnacionalizado el pobre se ha desnacionalizado en primer lugar de manera inconstitucional porque la ley de concesiones mineras es una ley infame la ley de piñera fíjense ustedes la ley de concesiones mineras significa que el estado si usted dice mire este terreno yo le hayo cara que aquí puedo encontrar un mineral entonces va a ver a ser Najio Min si alguien ha pedido la concesión de ese terreno y si nadie la ha pedido usted la pide y se la dan gratis y después tiene que pagar algo así como 10.000 pesos una cosa así digamos anuales por mantener la concesión si es una cuestión risible bueno el resultado de eso es que todo Chile está concesionado por ejemplo alrededor de Santiago aquí mismo Pasadito Américo Expucio todos estos terrenos tienen concesiones mineras y quienes han pedido la concesión minera lo han pedido especuladores pues especuladores porque tienen la concesión minera entonces después si alguien dice mire yo quiero hacer una escuela que llega y le dice momento sabe que yo estoy muy interesado porque voy a encontrar una mina aquí entonces si usted quiere hacer su escuela me tiene que pagar a mí porque yo tengo la concesión minera y Chile está entero concesionado ahora por supuesto que el grueso de las concesiones mineras las tienen las 10 empresas que controlan la minería son los dueños del subsuelo ahora si el Estado quiere recuperarla y ha encontrado algo la persona que está ahí le tiene que pagar el valor total de lo que encontró que de acuerdo a la constitución pertenece en forma inalienable imprescriptible absoluta exclusiva al Estado y el Estado tiene que pagarle a este señor quien no pagó un peso por la concesión pero que resulta que tuvo la suerte de encontrar una cuestión en fin o sea una ley infame francamente además después estas concesiones son le entregan más recursos tiene más derechos que la propiedad de su casa porque le fija el precio de lo que tiene que pagarle el Estado si le quiere expropiar la casa si le quiere expropiar la casa tiene que pagarle un precio justo si le quiere expropiar la concesión minera tiene que pagarle el valor del mineral que hay debajo al precio de mercado de ese mineral entonces es una ley infame pero claramente es inconstitucional de acuerdo a esta propia ley ahora a nadie le importa nada eso el tribunal constitucional nunca ha reclamado de esta cuestión pero ha sido un infame pero yo quiero decir una cosa y es la siguiente hoy día el 70% lo que aquí se ha dicho en realidad en estricto rigor en el último mes hasta el mes de abril que es la última cifra que está disponible es el 72% y Coelco se ha reducido al 28% bueno pero el 72% del cobre extraído lo extraen 10 empresas mineras en realidad 3 o 4 que son las más grandes bueno pero privadas ahora extranjeras la mayoría bueno esas empresas sacan el 70 extraen el 72% del cobre ustedes saben como aquí se ha dicho que el cobre no duerme solo sino que tiene preciosos acompañantes ¿no es cierto? que son lo que se llaman los subproductos bueno y los subproductos en el caso del cobre o de cualquier mineral en el caso del litro que es más todavía los subproductos pagan todos los costos por lo tanto el valor del cobre se lo llevan librecitos ¿y saben cuánto es el valor del cobre que se llevan 10 empresas privadas la mayoría extranjera casi toda extranjera el valor del cobre equivale a la mitad de todos los ingresos que tiene el Estado el Estado tiene que hacer muchas cosas entre otras cosas financieras en esta escuela por ejemplo en este colegio ¿no es cierto? bueno estos señores no financian ni un colegio pero resulta que el cobre que se lleva librecito porque los subproductos pagan todos los costos o casi todos los costos en el caso del cobre en el caso del litro pagan más que todos los costos bueno resulta que se lo llevan sin pagar un peso y equivale lo que se llevan a la mitad de todos los ingresos del Estado por todos los conceptos incluida la tributación de la minería entonces es una es una cuestión imagínese usted lo que significa eso lo que significa eso es que esas 10 empresas son un Estado dentro del Estado en Chile financiamos nos damos el gusto de financiar dos Estados uno es el Estado que paga esta escuela por ejemplo pero el otro Estado son estas 10 empresas porque les regalamos la materia prima y se la llevan librecito entonces esto es un abuso gigantesco que se ha gestado lamentablemente en democracia porque la ley de Piñera hasta el año 1989 por distintas razones entre otras porque estaba el gobierno del Estado de la dictadura digamos solo había hecho un proyecto grande que todavía no entraba en producción que era escondida pero el resto digamos lo exportaba todo o en AMI o sea en resumen el cobre exportado lo exportaba el Estado bueno y esto se ha desnacionalizado en democracia y se ha desnacionalizado en democracia y esta es la principal causa de la deslegitimación del sistema democrático porque miren el fundador de la ciencia política se llamó Nicolás Maquiavelo que era un gran intelectual italiano ¿cierto? del renacimiento bueno este caballero escribió un libro que se llama El Príncipe bueno y en ese libro Maquiavelo dice ¿cuál es la base de la legitimidad del príncipe para el pueblo? ¿de qué le sirve el príncipe al pueblo? y Maquiavelo responde la legitimidad del príncipe es que puede enfrentarse a los nobles para impedir que abusen del pueblo si el príncipe no se enfrenta a los nobles a los poderosos para impedir que abusen del pueblo ¿de qué le sirve el príncipe al pueblo? de nada pues ¿para qué le vamos a estar pagando mantos de 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 armiño y oros y agoropeles ¿no es cierto? si no sirve para nada pues entonces ¿qué es lo que pasa con eso? se deslegitima la autoridad del príncipe lo dice Maquiavelo esta es la causa la principal causa de la crisis política nacional que estamos viviendo la indignación del pueblo justa porque porque durante 30 años de democracia no solo no se ha acabado hoy día con esta cuestión sino que la entrega de los minerales se ha producido principalmente en democracia porque esta ley nunca se tocó cuando podría haberse tocado a principios de los años 90 estaba en el programa de la concertación entonces ¿qué es lo que dijeron? no las típicas cosas que dicen ¿no es cierto? a mí me tocó escuchar tener foros con ellos no si el cobre le queda muy poco tiempo entonces hay que sacarlo rápido porque puede perder importancia bueno ayer leí un señor que decía que se iba a duplicar la demanda de cobre en los próximos 20 años por la cuestión de la electrificación bueno si a duplicar la demanda mundial de cobre esto decían que el cobre no le queda no le queda hay que sacarlo rápido entonces hay que regalarlo no más y aprovechemos la ley de piñera porque ahí vienen etcétera así fue entonces yo lo que quiero decir francamente es que yo he insistido en el aspecto político nada es más importante que renacionalizar el cobre ahora el que manda en el cobre manda en Chile y para tener soberanía y democracia el Estado tiene que recuperar el cobre y por supuesto el litio y yo en la última pregunta si es que hay otra excelente porque yo quiero referirme al litio porque lo podemos hacer ahora eso tenemos las atribuciones el gobierno tiene las atribuciones lo que tiene que hacer es ejercerla en el litio pero en el cobre esto es lo más importante y es la tarea que tenemos y vamos a tener vamos a tener que hacerlo para poder relegitimar la democracia porque el pueblo no va a recuperar su confianza en la democracia mientras no sea la democracia capaz de enfrentarse a los poderosos para recuperar el cobre muchas gracias muchas gracias por la intervención y por las palabras bueno algunas cosas para continuar con de hecho con la idea y luego volver a la pregunta me parece que hay que tener muy claro y esto se lo digo de todo corazón tenganlo muy claro cualquier candidato a la presidencia que ofrezca transformaciones del orden que sea si no ofrece además nacionalización del cobre en realidad no va a poder hacer nada entonces uno ahí ya va a saber que está simplemente diciendo cosas que no va a cumplir porque quien no va a poder cumplir porque en definitiva no va a tener cómo cumplir si lo que tenemos que recuperar es el país entero si uno levanta una piedra y ve que hay una necesidad de todo orden yo me dedicaba a mapear eso por el trabajo que hicimos en estos años respecto de las cuestiones jurídicas es en todo orden entonces así como es en todo orden también es el nivel de magnitud de recursos que se requieren y cuando les digan no es que Chile no tiene recursos para hacer nada ustedes se van a acordar de estas cifras que les voy a contar ahora que van a responder la pregunta la pregunta era cuál fue la incidencia respecto de la privatización que se inicia en la dictadura que muy claramente Manuel planteó que se establece este eje jurídico a través de la ley de concesiones plenas que habilita la posibilidad de pasarle un territorio a una empresa y que esa empresa lo explote ¿verdad? esa explotación no se produjo en dictadura exceptuando en la escondida que empezó sus operaciones al final de la dictadura el problema es que la escondida tiene una cifra no menor y por eso yo tengo la idea de que se hizo esa ley para la escondida del 10% de las reservas mundiales de cobre ese es el volumen de recursos que maneja y de poder geopolítico que maneja esa empresa entonces claro luego viene todo el proceso de desnacionalización que en efecto ocurre en todo el periodo de la concertación y gobiernos de la post dictadura claro que sí y ocurre ahí no sólo a través de la entrega de las minas que no explotaba Codelco a través de una ley que también generaron en la época de la concertación sino que también a través de que fueron descubriendo nuevas minas todas las minas de Antofagasta ¿y en manos de quién están? ¿de Codelco? ¿saben el nombre? todos sabemos de qué es el nombre Antofagasta Minerlar ¿quién es dueño de esa empresa? Luxic Luxic ¿por qué entonces se permitió eso? y ahí uno entonces empieza como a mirar por debajo del agua si miramos por debajo del agua lo que hay ahí es que si todos los países que son más desarrollados ocupan adecuadamente los bienes que tienen para el beneficio de sus pueblos y en este país somos tan ricos y no lo estamos haciendo ¿qué ocurre ahí? cuando uno mira los casos comparados a eso se le llama corrupción no hay otra razón ahí hay corrupción no es porque no lo sepan además nos hemos encargado en este panel de decírselo en distintos momentos mediante distintos canales las cifras son las siguientes para que tengan un orden de magnitud desde 1990 al 2019 la gran minería de cobre generó 737 mil millones de dólares 737 mil millones de dólares la gran minería en su conjunto incluido Codelco si miramos solo la gran minería privada 500 mil millones de dólares igual cuesta pensar una cifra tan tan grande o sea si lo medimos en la cantidad de vidas que se podrían haber salvado gracias a la construcción de hospitales que valen 100 100 millones de dólares estamos hablando de 500 mil millones de dólares 500 mil versus 100 un hospital por región ya si ahora queremos un super mega hospital lo super mega hospital del mundo desarrollado yo me puse la otra vez a googlear cuánto cuesta mil millones de dólares uno pero así puntero en términos de tecnología ya 13 mil millones de dólares 17 mil millones de dólares y tenemos resuelta la situación hospitalaria en nuestro país y tenemos salud garantizada y todavía nos queda un monto grande ya para que se hagan una idea de como para que puedan dimensionar la cifra otros elementos para que tengan en consideración cuando les digan no es que si no permitimos a las transnacionales generar la explotación en nuestro país entonces no se va a poder hacer pero si ya sabemos que los sus productos pagan los costos obvio que se puede hacer ¿cuánto vale una refinería? 1500 millones de dólares 1500 millones de dólares ¿cuánto tarda en pagarse? menos de un año y tenemos cobre con el nivel básico de valor agregado separamos los metales podemos generar otras cosas con los otros minerales ¿cuánto han pagado de impuesto? esta es la otra discusión típica no pero es que no nacionalicemos porque eso es mucho problema mejor cobremos el impuesto ¿cuánto han pagado? en ese mismo rango de tiempo del 95 al 2019 que es desde que pagan impuesto 47 mil millones de dólares 47 mil millones de dólares la gran minería privada ¿recuerdan que eran 500 mil millones? ahora solo 50 mil millones una cifra bastante menor ¿cuánto pagó la empresa las empresas estatales? 67 mil ya pero ¿cómo las empresas estatales van a pagar 67 mil las otras 47 si las estatales son menos tienen el como muy bien decía precisaba Manuel el 28% de la producción ¿cómo es eso? precisamente así es la gran minería estatal en Chile ha pagado más impuestos que la minería privada ya pero y el impuesto específico a la minería ¿cuánto ha pagado? del 2006 al 2019 5.398 millones y voy a terminar con esta cifra para para no extenderme más voy a cerrar con esta idea se dice que Codelco está como en la ruina y está cerrando y está cerrando porque siguen entregando minas a los sectores privados para que los privados si la exploten esa es una razón la otra razón es que no invierten como no invierten en una capacidad instalada que viene de los 60 en adelante obviamente todo se desgasta hay que invertir hay que generar nueva estructura en esos proyectos pero ¿cuánto ha otorgado Codelco para financiar el Estado a través de estos años? y esto es gracias al presidente Salvador Allende en el año 2006 alcanzó el nivel de 21 no 9 por ciento ese es el nivel de recursos que ha entregado Codelco al Estado una cifra tremendamente relevante si a eso le sumamos el aporte que hizo los privados entonces se obtiene el 34 por ciento en ese año que es cuando se produce el superciclo del precio del cobre que es cuando el precio del cobre está alto eso significa entonces que el sector de la minería lejos es el único sector que nos puede garantizar tener un Estado digno muchas gracias bueno yo creo que para no ser repetitivo solo aportaron dos cosas una es que efectivamente hay un problema de desnacionalización que abarca también otros sectores porque han de saber que por ejemplo por la ley reservada del cobre las fuerzas armadas desde el año ochenta y cinco hasta el dos mil veinte se han llevado veintidós mil millones de dólares o sea una cifra que es bastante impresionante y que podría haber servido para muchas cosas soluciones en este país y por lo tanto eso no era solo digamos una carga porque el diez por ciento del total de las ventas o sea qué empresa resiste qué empresa privada resiste digamos una carga de esa naturaleza y eso por lo tanto tiene otra finalidad que se ha perseguido en varias ocasiones y que es efectivamente tratar de que Coderco aparezca como una empresa no rentable que tenga dificultades para llegar a la privatización total por lo tanto esas son las diferencias que existen gracias sí bueno con respecto al tema de la pregunta y también para solamente algunos elementos que igual aquí ya se han mencionado varios pero que decía él que el cobre cierto iba a quedar obsoleto y que lo que se hizo ahí es producir mayor cantidad de cobre al menos tiempo posible y eso también en el tema de la política minera lo que se profundiza fue el tema del extractivismo que es lo que también hoy día tenemos que sin protección al medio ambiente a las comunidades aledañas etcétera etcétera y que obviamente solamente sacáramos el tema de la materia prima y con respecto al tema de las concesiones plenas también hay importante señalar y habían dicho y bien lo decía el compañero Manuel de que el 72% está en manos transnacionales y el 28% está en Codelco ahí hay un tema y un fenómeno que significa lo que somos nosotros producto del subcontrato o sea cuando antiguamente lo que había era que los trabajadores eran todos de planta eran directos pero con estas mismo es el tema del producto del subcontrato que somos nosotros pero también no solo el subcontrato sino que los contratistas subcontratos y hoy día existen en una empresa y eso también tenía un tema de fondo que es el tema del subcontrato era que los trabajadores tampoco se organizaran porque de acuerdo a la historia que hemos contado acá la fuerza que se dio para poder impulsar efectivamente estos cambios a través de los trabajadores organizados por lo tanto una de las dificultades que tenían era cómo ir desarticulando el tejido social también y en eso nace el tema del tema del subcontrato que es la forma de precarización del trabajo sin ninguna protección y nosotros lo que también dentro de nuestros pilares como confederación es terminar con el subcontrato como forma de precarización del trabajo si ustedes ven en las cifras que yo creo que ahí también ustedes lo pueden buscar en algunas páginas así como fue desnacionalizando el cogre fue subiendo el nivel de la subcontratación a la interna de las empresas como Codelco y dentro del mismo Codelco hoy día está también desnacionalizado porque Codelco tiene el 28% pero la mayoría de las empresas nosotros somos la mayor cantidad de trabajadores o sea un tercio de los trabajadores de planta entonces ahí también hay un tema que es con respecto a lo mismo y los efectos que provoca cierto el tema de la desnacionalización del cobre a través de las concesiones plenas y hoy día se desmiente eso porque es lo que también señalaban nuestros compañeros anteriormente que hay varios mitos instalados y uno de los mitos que instalaban bueno primero que Codelco no se puede hacer cargo cierto de toda la industria porque no el Estado no puede acceder aquí lo explicaban súper bien pero también desmentir que hoy día la base energética de la economía mundial es el cobre y el litio eso bueno para cerrar le vamos hacer una última pregunta a la mesa que le vamos a pedir a nuestros panelistas que sean breves para poder dar paso a preguntas del público porque tenemos que cerrar ya ir cerrando la actividad entonces para cerrar que nos puedan plantear brevemente alguna idea respecto a lo que nosotros podemos considerar una política progresista nacional en el sector minero del país bueno como bien lo hemos dicho acá y lo hemos y lo volvemos a ratificar yo creo que es una tarea de poder generar también cierto conciencia en todos nosotros en cada uno de nosotros y con los estudiantes que es una cosa principal también y con los trabajadores que la tarea debe ser la renacionalización del cobre y sus recursos naturales estratégicos como el litio del agua y que eso que lo que significa es mejores condiciones para los trabajadores remuneraciones salud educación vivienda prevención etcétera Marcela recién decía y daba algunos datos nosotros como confederación y en este trabajo conjunto que hemos tenido con los compañeros nos han entregado y hemos estudiado algunas cifras como que en Chile financiar o construir por ejemplo 397.727 viviendas de 2.200 UF eso significaría por lo menos poder apalear o resolver la situación de vivienda que tenemos más de 140 recintos de salud como el último hospital de El Salvador o el Instituto Nacional de Geriatría 5.600 establecimientos educacionales con una matrícula de 3.000 alumnos 14 líneas de metro como la nueva línea 7 del metro o sea lo que significa esto efectivamente es dignidad para el pueblo en su conjunto muchas gracias mira también muy breve efectivamente dos cosas que a mí me hacen tener una por lo menos algún alguna esperanza ¿no? y es el cumplimiento del programa del presidente Boris en en lo que se ha venido planteando o en lo que aparece en su programa y en su programa aparece por lo menos avanzar en la refinación por lo menos avanzar en la refinación del cobre en dos condiciones Paipote y una de Codelco eso significaría avanzar progresivamente en términos de ir en la recuperación y el segundo elemento importante es efectivamente la explotación de este mineral que hoy día aparece digamos en el primer plano que es el litio en el programa de que hoy día determina estrategia del litio y que significa entonces que el Estado se haga cargo de esta pero no solamente que se haga cargo para hacerlo con la propuesta que lanzó que obviamente no compartimos y es sostener que efectivamente nos vamos a convertir en los campeones de exportadores de carbonato de litio claro y es porque tiene un precio importante y es porque efectivamente fue capaz de suplantar e incluso aportar más al erario nacional en la situación por lo desmedido que está Codelco en estas actuales circunstancias pero el carbonato de litio solo representa el 4% del valor del litio en esas condiciones y por lo tanto si no hay una transformación del punto de vista de agregarle valor a ese mineral y desarrollar una nueva política de industrialización tanto con algún término que algunos emplean agua arriba y agua abajo que significa digamos en términos concretos ir a un problema de industrialización mayor la verdad que estamos bastante complejos pero si además lo seguimos haciendo en las mismas condiciones actuales sin aprovechar la tecnología lo que vamos a hacer es una situación criminal de terminar secando los salares efectivamente y quedando después posteriormente con lo que históricamente ha ocurrido con las riquezas naturales de este país por lo tanto hay dos problemas que son bastante importantes y por eso que creo que si no somos capaces de presionar para que efectivamente eso se cumpla va a ocurrir lo que nos ha pasado siempre que los programas no se van a cumplir las disilusiones siguen siendo muy grandes y por lo tanto las esperanzas también empiezan a decaer en la propia sociedad y eso creo que no podemos permitirnos en estos momentos y obviamente tenemos que denunciar lo que yo manifestaba anteriormente respecto a que cuando se hace una alianza de esta naturaleza uno tiene que tener claro que también entran actores efectivamente que no buscan la transformación sino que buscan desarticular los procesos progresistas que alguna intencionalidad tenían desde el punto de vista de cambiar la sociedad ya muy brevemente para pensar una política entonces nacional en minería es relevante primero definir cuáles son los bienes naturales estratégicos cuáles van a ser los bienes minerales que permitan ese proceso de direccionamiento estatal no solo existe el cobre el litio el oro el molibdeno y la plata hay otros que son tan estratégicos como podrían ser el litio y como las tierras raras que casi ni se mencionan en prensa así el boro hay varios otros es una lista bastante grande y por tanto hay que construir una política más específica en torno a la minería hoy día los grandes números no nos permiten ver la diversidad de riqueza que existe en segundo término tiene que estar asociado a un proyecto político porque en realidad más dinero más explotación por cualquier cosa no tiene sentido hay que darle un propósito a ese dinero y el propósito en efecto tiene que ser los pueblos de Chile y sus ecosistemas no puede estar disociado nosotros somos naturaleza y por tanto hay que cuidar la naturaleza como si nosotros estuviésemos en ese árbol en esa agua en ese mar en este sentido entonces ese proyecto político tiene que contemplar ese horizonte y sobre todo custodiar las fuentes hídricas normalmente hay una relación entre glaciares y minería están bastante cerca por tanto hay que optar en ciertos territorios en donde no se van a tocar esas fuentes de agua porque vamos a comer cobre vamos a tomar cobre después cuando pues no exista agua obvio que hay que establecer una priorización ya y en ese sentido también como ver en qué medida se va a ir explotando el mineral no podemos llegar y simplemente aumentar la producción y que entonces los precios bajen la idea es que la producción se mantenga en cierto nivel estable para que los precios suban y dure más tiempo que también es un elemento relevante por otro lado obviamente tiene que estar en manos estatales con contraloría social esto no puede seguir ni en manos de la burocracia ni en manos de las transnacionales la gente tiene que tener participación al interior de esos directorios para que pueda haber también que se haga buen uso con esos recursos y se custodien verdaderamente las leyes ambientales pero también las comunidades dentro de las distintas normas que se plantearon en el proceso anterior se había fijado también como distintos destinos de los fondos a nivel regional a nivel comunal fondos de investigación fondos para la industrialización como vieron dinero podría sobrar lo importante es distribuirlo adecuadamente para que tenga a su vez un buen uso muchas gracias yo les quiero comentar que en este momento está en curso un proceso que es de gran importancia y es lo que el gobierno ha definido como su estrategia nacional del litio y yo quiero decir que la estrategia nacional del litio formulada por el presidente Boric es correcta porque ¿cuál es la esencia de lo que anunció el presidente Boric? es que el litio en Chile va a ser explotado por empresas exclusivamente por empresas del estado o controlada absolutamente por empresas del estado sociedades controladas absolutamente por empresas del estado eso es lo que planteó con eso recoge lo que fueron las recomendaciones de la comisión nacional del litio que era una comisión que nombró la presidenta Bachelet en que había representantes de todos los colores y todos estuvimos de acuerdo unánime en que el litio que no está sujeto a la ley de concesiones y por eso se pueden idear todas estas cosas y hacer todas estas cosas tenía que seguir siendo no concesible fue unánime y fue abrumadoramente mayoritario en esa comisión el que solo podía ser explotado por empresas del estado o por digamos sociedades controladas por empresas del estado porque es lo que hacen los países del mundo con los recursos estratégicos porque si no los explotan ellos mismos se los hacen lesos y el petróleo por ejemplo el gas los hidrocarburos en el mundo el 80% son explotados por empresas del estado directamente incluido en Chile entonces eso es lo que hay que hacer con el litio bueno y en el caso del litio el que maneja el recurso más importante que es el que está en el salar de Atacama es la CORFA es decir la parte del estado que controla el litio que está en el salar de Atacama es la CORFA ahí está el 99% o sea el 100% de la producción de la exportación sale de ahí hoy de bueno y de las reservas el 90% está ahí por lo tanto la clave es empezar por ahí por el salar de Atacama bueno y el salar de Atacama en este momento está arrendado a dos empresas privadas una de las cuales la principal es era una empresa estatal que se le apropió el que la administraba y el que la administraba era el yerno del dictador el señor Ponce Leroux bueno pero ojo los contratos que hay con esas empresas son contratos bastante estrictos en primer lugar les cobran y la mitad aproximadamente en realidad un poco menos pero con pito y flauto es casi la mitad de lo que venden queda para el Estado en el caso del lecho esas dos empresas la mitad queda para el Estado bueno ahora pero lo más importante es que esos contratos no son indefinidos como las leyes de concesiones sino que tienen plazo de término y el contrato con Soquimich que es esta empresa se vence el 2030 que es ahorita ahora entonces ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? y se ha propuesto hacerlo los dijeron que lo iban a hacer es reservarle a Codelco la exclusividad en la explotación del salar de Atacama a partir del momento en que se venzan los actuales contratos eso es lo que planteó el presidente bueno y le encargaron a Codelco que digamos se preparara para hacerse cargo de este asunto que era explotar el litio en el salar de Atacama a partir del 2030 y si la empresa que lo explota actualmente se interesaba en venir a asociarse con ello y decirle mire ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y me dejan a mí continuar junto con ustedes como socio minoritario yo les entrego a ustedes la parte del contrato que todavía me queda y ustedes recuperan al tiro ahora el control del salar de Atacama y el gobierno lo que le dijo a Codelco es usted haga eso es decir si usted puede asociarse y tomar el control pero usted controlando la cosa a partir de hoy día mejor esa es la situación el problema es que dentro del gobierno como aquí se ha dicho hay gente que atornilla al revés y en este caso hay que decirlo con nombre y apellido los que están atornillando al revés son los de la Corfo porque resulta que los de la Corfo no han firmado el contrato que tienen que firmar con Codelco para entregarle la exclusividad de explotación del litio a partir del 2030 y si no firman ¿qué es lo que tiene Codelco entre manos para negociar con Soquimich? un encargo pero no tiene el papel firmado si aquí en esta cosa funcionan con con contratos firmaditos y antinotarios en el mismo momento en que Corfo firma con Codelco ese contrato pasan muchas cosas la primera es que el patrimonio de Codelco crece extraordinariamente porque el valor que tiene ese contrato es un valor gigantesco y por lo tanto Codelco tiene con eso dinero para poder hacer digamos todas las exploraciones los demás salares para prepararse para explotar eso con las mejores tecnologías es decir no tiene problema porque el valor de ese contrato es gigantesco digamos bueno eso es lo primero que ocurre lo segundo que ocurre es que el valor que tiene Soquimich en bolsa baja la mitad pues porque nadie va a comprar acciones de una empresa que tiene fecha de muerte a 7 años plazo entonces por lo tanto la posición negociadora de Codelco para eventualmente asociarse con Soquimich ¿no es cierto? queda fortalecida y la verdad de las cosas es que si a Soquimich le va a convenir digamos asociarse con Codelco si le dan un 20% debe darse con una piedra en el pecho porque el 20% de la empresa conjunta vale más que el valor que tiene hoy día en bolsa Soquimich y si firman este contrato ese valor en bolsa va a caer y va a caer mucho y por lo tanto más interesado va a estar Soquimich en digamos asociarse y en que el Estado recupere ahora el control del salar de Atacama eso se está resolviendo ahora ahora o sea son cuestiones que el gobierno tiene las atribuciones para hacerlo no tiene que ir al parlamento no tiene que presentar una ley para hacer esto lo que tiene que hacer es llamar por teléfono al jefe Corfo al presidente y decirle vire señor firme ahora el contrato con Codelco eso es lo que tiene que hacer el gobierno eso es lo que tiene que hacer el presidente está en su atribución bueno yo lo último que quiero decir es lo siguiente la situación que vivimos es bien complicada es bien complicada porque el pueblo está muy enojado lo ha expresado especialmente en las dos últimas elecciones y está enojado con todos y también está enojado con nosotros y también está enojado con el gobierno y también estaba enojado con la propia convención es decir el desprestigio que ya traía el sistema democrático se hizo extensivo ¿no es cierto? a las instituciones que nacieron después del 18 de octubre que fueron la convención y el gobierno la razón principal de esto es que el gobierno no ha hecho lo que tenía que hacer si esto que estamos hablando de Zuckimich lo podría haber hecho en 57 días no tenía para qué esperar el presidente Allende no esperó dos años antes de presentar una ley 57 días después ya tenía presentada la ley de nacionalización del cobre entonces eso es lo que hay que hacer ahora el que lo haga el gobierno ahora esto mismo que le estoy diciendo el que le ordene el presidente a la Corfo que firme este contrato es un paso muy importante para enfrentar a los poderosos y impedir que sigan abusando del pueblo quedándose con los recursos que son de todos y por lo tanto ayuda a legitimar al sistema democrático si no se hacen estas cosas por parte de quienes son demócratas y son progresistas la indignación del pueblo puede ser canalizada por sinvergüenzas y canallas y criminales y eso es lo que está pasando y por lo tanto la importancia que tiene para todos nosotros en que el gobierno se ponga los pantalones y ejerce sus atribuciones y enfrente a los poderosos pues y sin consultarle al parlamento use las atribuciones que tiene para por ejemplo recuperar ahora el litio y lo puede hacer de esta manera es de gran importancia para todos nosotros muchas gracias Manuel bueno para ir cerrando que estamos con los tiempos bien justos vamos a ofrecer un par de preguntas que sean dirigidas directamente a uno o una de las panelistas no sé si les pedimos que sean preguntas dirigidas a uno o una de las panelistas por favor yo creo que me podría dirigir a don Manuel con respecto a se recordarán que el 2010 hubo un terremoto en Chile y las compañías mineras corrieron a ofrecer ayuda al estado gobernada por el señor Piñera pero con una condición el royalty minero se acababa en el 2017 y tenían que entrar a a conversar de nuevo un nuevo contrato de ese royalty minero pero las compañías ofrecieron una ayuda que era de un 4% aumentar sus impuestos primeramente el año 2010 en un 2% después sucesivamente un 1% y un 1% más bueno ya pagaron todo eso que ofrecieron para ayudar las consecuencias de un terremoto grande que hubo pero se les se les alargó el plazo del royalty minero hasta el 2025 o sea 8 años más pagando un 4% la pregunta usted cree que 2025 se va a negociar en forma favorable para el país o intentarán presionarlo para seguir gozando de la franquicia de un royalty minero que es mucho más bajo que todos los otros países del mundo eso no sé si una pregunta más allá compañero me presento brevemente yo soy geólogo llevo 15 años trabajando en el litio hay artículos por mi publicado así que quiero decir primero que todo que felicito esta revisión histórica porque a partir de la historia nosotros podemos generar acciones hoy día con un buen aprendizaje así que estoy realmente disfrutando y mi pregunta de nuevo va a ir para cualquiera de ustedes y yo creo que Manuel está diciendo le digo Manuel porque somos compañeros de facultad así que les cuento que arrasaba en las votaciones por la chiquilla así que yo sé que él yo sé que él es un tipo muy modesto y no lo va a reconocer pero yo estaba ahí digamos además así que es cierto pero obviamente que se mantenía por la capacidad intelectual bueno pero yo creo que lo que él está diciendo es la clave esto de obligar a Corfo yo he tenido discusiones con el vicepresidente Corfo justamente más o menos en la línea ¿no? pero no sé cómo hacerlo yo he tratado he tenido reuniones con uno de los asesores de la ministra de minería que era de la comisión durante la presidenta Bachelet entonces le dije oye ¿por qué están haciendo esto? entonces me dice no es que vino el presidente del Instituto Ingeniero de Minas y él está haciendo las recomendaciones o sea nosotros tenemos un gobierno hoy día donde recibe o sea el presidente del Instituto Ingeniero de Minas es como que fuera Ponce Lerú a hacer a recomendarle a la ministra de minería lo que hay que hacer entonces yo le dije oye no ahora lo que yo ofrezco lo que sugiero tecnología es decir tenemos todos los argumentos técnicos para reforzar lo que plantea el compañero riesgo así que yo lo que pido es acción hoy día y sobre todo usemos los argumentos técnicos cuando dicen que Chile no puede manejar o que Codelco no puede manejar el litio absolutamente una mentira la operación del litio es mucho más simple de la operación del cobre incluso les aprovecho de decirle dos cosas me salgo del litio ahora las mejores reservas de cobre en este momento en Chile las tiene Codelco pero no la está desarrollando o sea por el lado de desarrollar las reservas que ellos tienen en lo más exitoso en exploración que hay en Chile y yo me dedico a eso lo ha hecho Codelco en estos años y segunda cosa en AMI también puede impulsar el litio ya que el compañero ahí tú todo eso está y tecnológicamente lo podemos hacer yo si alguien alguien quiere me ofrezco en indicarle los profesionales que están dispuestos a apoyar eso pero el problema es que tenemos en este caso un ministerio que prefiere escuchar a alguien que representa Ponce Leroux en lugar de gente que quiere que se hagan las cosas de otra manera eso así que si me pueden explicar cómo aumentar o cómo que obliguemos a la gente de Corfo que lo haga me digan muchas gracias compañero hay una pregunta dirigida a Manuel y la otra pregunta la pueda contestar a lo mejor una compañera ustedes me dirán la pregunta que fue dirigida a Manuel por parte del compañero mire perdone que los haga pasar radio pero en esta política que hay de ponerse de acuerdo con los abusadores para sacar adelante cualquier cosa no no se obtienen buenas cosas francamente exactamente ahora el mire en el tiempo del presidente Allende el gobierno no tenía la mitad del parlamento como tiene hoy día las fuerzas que apoyan al actual gobierno tenía un tercio del parlamento y la oposición que tenía el presidente Allende era diez veces más feroz que la que enfrenta hoy día el gobierno que es una oposición bastante terca bastante feroz pero la que tenía el presidente Allende era mucho peor ¿y cómo sacaba adelante las cosas el presidente Allende? de partida cuando le pegaban un combo pegaba dos de vuelta y salíamos a la calle todos los días y etcétera etcétera ¿por qué? porque el pueblo estaba comprometido porque se estaban haciendo las cosas que había que hacer pues el pueblo los lesos y cuando sabe que las cosas que se están haciendo digamos son cosas que benefician y que enfrentan a los poderosos apoya pues entonces bueno pero ¿qué es lo que pasó con la reforma tributaria? mire había una ley de royalty que cuando la aprobó la cámara era una buena ley en el sentido de que era un paso adelante muy significativo y cobraba un porcentaje de las ventas que eso es lo que significa un royalty y cobraba efectivamente bastante más de lo que están pagando ahora que es casi nada por el recurso bueno ¿sabes el acuerdo que llegaron? llegaron al siguiente acuerdo propuesto por las mineras por supuesto que le iban a poner un tope al al impuesto total que pagaran las mineras un tope y el impuesto total que pagan las mineras es el impuesto a la renta que paga cualquier empresa ¿no es cierto? si nosotros hacemos una empresa de cualquier cosa tenemos que pagar un impuesto a la renta ¿no es cierto? bueno las empresas pagan un impuesto a la renta a las mineras también pero resulta que aparte de eso a las mineras se les regala la materia prima y el valor de la materia prima regalada equivale en el caso de las 10 mineras a la mitad de todos los ingresos del Estado es lo que yo decía antes eso es el regalito que se le está haciendo es el subsidio que se le está entregando a las empresas mineras porque yo entiendo que si alguien pone una panadería nadie le va a regalar la harina ¿no es cierto? bueno acá le regalamos el mineral pues se lo regalamos ahora el punto es el siguiente el royalty que este acuerdo estableció digamos va a variar como un elástico según el precio del cobre pero va a variar al revés o sea normalmente cuando sube el precio del cobre o de cualquier mineral ¿no es cierto? sube también el royalty porque la ganancia adicional que están sacando no es porque ellos hayan hecho algo adicional sino que porque está el precio subiendo el recurso que le está dando entonces bueno y resulta que lo que se acordó en esta en esta cuestión con las mineras es al revés cuando el precio del cobre sube el royalty que se acordó baja porque como hay un tope y las empresas tienen que pagar los impuestos que pagan las mineras como tienen que pagar los impuestos que paga cualquier otra ¿no es cierto? y están ganando más entonces resulta que se van acercando al tope y si le ponen encima el royalty se pasan del tope entonces el único impuesto que es elástico es el royalty entonces por lo tanto mientras más sube el precio del cobre y más suben las utilidades de las empresas en general ¿no es cierto? empiezan a acercarse al tope y por lo tanto el royalty tiene que empezar a bajar a cero yo fíjese que realmente no estoy seguro si se va a hacer negativo en un momento dado va a tener que nosotros pagarle a ellos para que se lleven lo que nos pertenece entonces es una aberración y eso es lo que acordaron entonces se fija usted que es una cosa que digamos por este camino no vamos por buen camino ¿quién va a apoyar eso? entonces por lo tanto su pregunta yo les cuento esto porque lamentablemente así estamos entonces es complicado es bien complicada esta cuestión muchas gracias bueno con esto vamos a ver por finalizado esta mesa le agradecemos la presencia a todos ustedes también muchas gracias a nuestros panelistas y nos encontraremos en otra oportunidad muchas gracias aplausos la presencia la presencia la presencia la presencia Gracias por ver el video.